Dinamike en un minuto. Dinamike es un anciano de 87 años que en vez de dedicarse a tomarse unas pastas y a dormirse la siesta, casualmente se dedica a lanzarle dinamita a la gente. Bien de eso, ya no parece un anciano demasiado normal y debilucho. Dinamike es un lanzador y se recoge en la recompensa de trofeos a las 2000 copas. Para colmo, tiene secuestrado un pollito debajo de su casco que además tiene una skin propia. El primer gadget de Dinamike es que se toma una Red Bull y se pone a dar vueltas como loco y a mí me recuerda esto. El segundo gadget de Dinamike es que le mete algo a la dinamita y se quedan ralentizados dos segundos. Aparte de que Dinamike está rotísimo, su ulti en la primera habilidad estelar hace que quite 1000 más de daño. Y en la segunda habilidad estelar, Dinamike cada vez que tira un básico debajo suyo, mete un salto de alegría como si le hubiera tocado el gordo de la lotería de Navidad. ¿Y qué lanza Dinamike? ¿Surikens? No. ¿Cuchillos? No. ¿Dinamita? Pues va a ser que sí. Dinamike lanza Dinamita. Hacemos de las skins. Dinamike del aeropuerto. Dinamike de Balumano. Dinamike envenenagente. Venganza del pollito. Y Dinamike subidón. Dinamike envenenagente. Dinamike envenenagente. Dinamike envenenagente. Dinamike envenenagente. Dinamike envenenagente. Dinamike envenenagente. Dinamite envenenagente. Gracias por ver el video.